¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 pingüinitos y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos seamos muy, 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 muy Pero que muy bien, chicos Antes de que empiece el video, quiero decirles algo Y quiero decirles quién soy en este juego Yo soy el muñequito de azul Soy el lobo ¡Pa, pa, 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 pa! Soy el lobo, chicos Y en ese momento nos hemos transformado En esta belleza de juego Que la verdad, a mí, la verdad que me encanta Me fascina Y vamos a ver, chicos Si podemos ganar este juego Es totalmente gratis, chicos El de Steam Es un juego totalmente, pero totalmente gratis Que se lo pueden descargar absolutamente todos Es por si quieren Así que ya saben Ya saben, chicos Ahora sí que sí Vamos a... ¡Wow, wow, wow! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Tóndalo! Vamos allá Toma ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ah! Que no soportas Que no me soportas a mí, hermano Venga, pues Pues vamos a ver ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Calma! 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 El chico sabe jugar un poco, eh El chico sabe jugar un poco Obviamente no más que nosotros Pero... Pero se defiende, eh Se defiende bastante ¡Y yo no quiero eso! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Toma! 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 ¡Uh! Es que la estamos haciendo bastante bien O sea, dentro de lo... Dentro de lo malo La estamos haciendo bastante bien Bueno, ahora toca la siguiente muñequita Que también me encanta bastante Vamos a ver Ahí está Ahí lo tienes Espérate que quiero agarrar un arma Ahí está Un arma ¡Vamos! Y luego... ¡Pah! No, no le puedo dar el golpe El golpe de suerte ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué me ha estado? ¡Vamos! ¡Hula! Chicos, no se imaginan el combo que... ¡Toma! ¡Ja, ja! Le queda una vida, eh Le queda una vida, chicos Para que sepan Yo siempre soy el de azul, ¿vale? Le quedaba una vida, chicos Si ganamos esa partida Y todavía queda tiempo Nos escogemos otros personajes Porque yo sé que ustedes quieren Que yo juegue con muchos ¡Toma! Con muchos personajes Y en este juego, chicos No crean que todo es así de fácil O sea Aquí aparece Vegetta, Willy Todo lo que tú quieras Que sea más fuerte que... Más fuerte que cualquier cosa, eh Más fuerte que cualquier... ¡Uy! ¡Cálmate! 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 ¡Que... ¡Que viene a ti mi salvaje a... ¡A... ¡A destruir! ¡Dos posibilidades! ¡De ganar! Este juego ¡Uy! ¡Calma, calma, calma! ¡Cálmate! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo creer! Espérate Espérate que tú te llevas un... Tú te llevas un martillazo, hermano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Y luego... Espérate, espérate ¡Guelpe final! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡No me lo puedo creer! De esto les hablaba, chicos De esto les hablaba Vamos a darle a la siguiente partida Y ustedes me van a ayudar a seleccionar los personajes ¡Vamos! Ok, chicos Por si no saben, esta es la selección de personajes Y tenemos para elegir a tres personajes Por ejemplo Ya nos escogimos a esas tres personitas anteriormente Ahora quiero escogerme a este A la roca Le voy a decir la roca Quiero escogerme también A este chico que también peleaba muy Muy, pero que muy épico ¡No, no, no! Prefiero este Ese se ve más épico Y... Por último nos vamos a ir con... Mira, con este Con el Sentinela ¿Se llama Sentinela? ¡Ah, no! Con Azoth Con Azoth nos vamos, compañero ¡Vamos! Ok, chicos Ya hemos encontrado rival Y vamos a ver qué tal la pelea Por lo visto Según cuando vi su perfil Era una persona no tan pro Eh... Según lo que vi en su perfil Es una persona que no es muy pro ¡Pero! No nos confiemos de eso, Timmy Aquí pueden haber muchas sorpresas En la vida Hay muchas Sor... Pre... Sano Es lo que está muy bueno esto, eh O sea No crean que es fácil jugarlo, chicos Para yo aprender todo esto Estuve más de un año entero Jugando Pero bueno Es un juego que hace muchísimo tiempo No juego Y... Me gustaría retomarlo Y más que todo En el canal Y la verdad que me parece Bastante bueno Como demostrar El talento que tenemos Con este juego Con todos ustedes La verdad Mira esto O sea Es que Para hacer esto, chicos No crean que es fácil No crean que ustedes Se lo van a descargar Y madre mía Van a hacer aquí Vegetita No, está complicado, chicos Está complicado hacer esto A ver, yo quiero cambiar de arma Ya que me aburrí Con ese martillo ¿Qué pasa, compañeros? Déjame agarrar un arma Ahí está Mira Mira Culo Cálmate, cálmate Espérate ¡Apamos! ¡Wow! ¿Ven, chicos? Madre mía Me queda muy poca vida Arriba de la derecha Se ve la vida que tengo, chicos Por si acaso Espérate ¿Qué pasa, compañero? ¡Burrote! ¡Uh! ¡Tú, tú! ¡Calma! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No! ¡No, no, 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 no! No me hagas nada No me hagas daño No me hagas daño Que yo ¡Tan! Que yo soy Una persona ¡Uh! No me lo puedo creer Casi le pego a esa Yo soy una persona muy buena, amigo Yo soy una persona Con buen corazón Espérate Es que No me deja pegarle ¡Toma! ¡Uno! Que no me deja pegarle O sea, que Que, que, que No le está poniendo ¡Uf! ¡Sush! ¡Sush! ¡Toma! Nos vemos en ti, amigo Toma Y ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con tres vidas todavía! ¡Con tres vidas todavía! Espérate Que me voy a Me voy a suicidar Me voy a suicidar Solamente para que veas Que tan, que tan buena persona soy Y aparte porque Quiero que los pingüinitos También conozcan Los demás personajes Mira Con ese personaje También soy un poco bueno Porque también hace Unos combos increíbles Míralo, míralo, míralo Espérate Que, que se deje agarrar Y le hago el mejor combo Que pueda haber en este universo ¿Eh? El mejor Espérate Espérate Ahí está Ahí está ¡Uy! ¡No! Ay, no, no, no Que, que, que Es difícil, chicos Es difícil a veces Hacer algún ¡Oh! Algún combo Algún combo A veces Un poco ¡Hula! A veces es un poco complicado Compañero ¡Vámonos! Espérate Que no quiero ganar todavía Quiero que conozcan El otro Personaje Para que vean De qué se trata esto Esto Chicos Es un juego muy hermoso Espérate Es más Tengo un arco Podría matarlo Con un flechazo O podría matarlo Con puños No sé No sé qué puede hacer mejor ¿Eh? No sé qué puede hacer mejor Si matarlo con un flechazo O matarlo con puños De verdad ¡Me encantaría! A ver Vamos a matarlo con puños Ya, ya Vamos a matarlo con puños Que esa persona Esa persona Quiere Quiere pelea fuerte Pues le vamos a dar Pelea fuerte Como se debe ¡Compa! Espérate Espérate que Están poniendo ¡Complicado! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yey, ese pisi! ¡Y Billy en la bici! ¡Vámonos! Ok, ahora solamente Vamos a jugar con chicas Chicos Por ejemplo Esta Esta chica No la escogimos ¿Cierto? Creo que todavía no Bueno, esta también Y por último Esta chica Que se llama Ada Aunque yo sé Que muchos de ustedes Están viendo mucho a esta ¿Eh? Están viendo mucho a esta chica Me parece por ahí Campañero Vamos a irnos con esa ¡Vamos! Chicos Como lo dije anteriormente En ese juego No todo es fácil En ese juego No todo es como Como lo hemos visto En el inicio del video Hay gente también Que sabe jugar Y hay gente Que no sabe jugar Por ejemplo Este chico Ya me estoy dando cuenta Que es un chico Que sabe jugar ¡Ulo! Ese combazo Que le metimos ahí Y luego Madre mía Ok chicos Hay gente en ese juego Que sabe jugar Hay gente que no Hay gente que sí Pero siempre No nos convenzamos De que todos son malos Siempre pensemos De que siempre hay alguien Mejor que nosotros Mira No les he enseñado Este combo chicos Atentos a esto ¿Eh? Toma ¡Toma! ¡Vamos! Enterito compañero No me quitaste Absolutamente nada Me dejaste más entero Que cualquier cosa Hermano Madre mía ¡Oh! ¡Esperate! ¡Que se me cae la silla! ¡Ahí está! ¡Que se me estaba cayendo la silla! Madre mía Madre mía chicos ¿Ven eso? O sea Hay personas que son complicadas Por ejemplo Yo en este momento Soy muy difícil ¿Sabes lo que te digo? O sea Obviamente Obviamente Es complicado ganarle Es complicado ganarle a un Timmy salvaje Que entre por ahí Alguna partida Es complicado Es complicado Poder contra mí Compañero En mi época En mi época Del 1815 A mí me enseñaron A ganar Porque perder No es para mí Compañero Perder no es para mí Y nunca Nunca lo fue hermano ¡No, no, 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 no Cálmate Cálmate ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se murió sola! ¡Vamos! Vamos a ver Yo me voy a matar también Yo me voy a matar también Porque pobrecito O sea O sea Tiene que Tiene que haber aquí igualdad ¿Cierto? Hola amigo Tiene que haber igualdad De género De todo amigo ¿Qué pasa hermano? ¿Todo bien? ¿Me saludas a la familia? ¿Me saludas a la familia? Pues estamos luchando Tú y yo ¡Toma! Chicos Por si no saben Yo soy el El naranja ¿Ok? Porque al inicio del video Yo dije que siempre voy a hacer el azul No, pero no es En ese caso Me he cambiado el color ¡Toma! Espérate Espérate que nos está haciendo algo Que no me está gustando Compañero Nos está haciendo cosas que No me gustan ¡No! ¡Vamos! Aquí no me está gustando Que me estén golpeando mucho Compañero Ese sí está más difícil ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que les digo? No todo aquí es difícil Perdón No todo es fácil Mejor dicho Espérate ¡Vamos! ¿Vieron eso? Lo hice caer en mi propia bomba Mira Un 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 espadazo para ti Y me suicido para que los chicos vean El último personaje Compañero El último personaje Que es uno De los más épicos Que pueden haber en esta vida Es uno de los más épicos Que pueden haber en esta existencia En esta vida En esta galaxia En este planeta En ¡Toda! En ese golpe Que te acabas de llevar Compañero ¡Chicos! Espero que les haya gustado mucho Esas tres victorias hermosas Que hemos tenido Espero que la hayan pasado bastante bien Nos vemos Hasta la próxima ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!